Mordí a mi labio al no poderte besar Mi piel se estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad, el orgullo de dejarlo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad en que estás junto a mí Olvida la vanidad, el orgullo de dejarlo afuera Que tus labios se entreguieron para decirme deseo y te quiero Suena el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo provocando el amor Apagaré esta luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame con tus labios, hazme tuyo de una vez Que consciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Suelta el listón de tu pelo Suelta el listón de tu pelo Desvanece el listón de tu pelo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Provocando un arroz en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame con tus labios, hazme tuyo de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Aprenderé de ti hasta el final